En la actualidad comer sano y rico es posible. Por esta razón, el Ministerio de Salud Pública promueve el reconocimiento de responsabilidad nutricional a restaurantes y cafeterías que implementen acciones de promoción de la salud en la atención a sus clientes. Yo me llamo Diego, junto con mi esposa hemos creado este restaurante La Sazón de la Abuela desde hace mucho tiempo y para el servicio de la comunidad. De las actividades o de las estrategias que nosotros hemos tomado es poner mensajes que permitan que la gente se anime a probar otras cosas, a probar agua, a comer un poquito más de ensalada, a comer menos sal, a hacer deporte. Hola, soy Lorena, Lorena Criollo, somos parte de La Cuchara de San Marcos, que es un negocio familiar. Usamos productos orgánicos, compramos verduras, hortalizas y lo que se puede, frutas orgánicas o de producción agroecológica que mantienen todos los nutrientes de los productos. Hola, yo soy Javier, soy socio propietario de La Marel, una cafetería familiar. Basta con poner una salsita diferente o solo empeñarse un poquito más. Tenemos tanta riqueza aquí en el Ecuador de lo que son frutas, de lo que son condimentos naturales, que hasta a veces es más barato y más rico comer sano que comer solo fritos, o sea decir. Hoy existen 14 restaurantes con el reconocimiento de responsabilidad nutricional. Es fácil el proceso para la obtención del reconocimiento. Primero debemos enviar la carta de intención a la Coordinación Zonal de Salud más cercana. Luego el personal de promoción de la salud visitará el restaurante para hacer un diagnóstico del cumplimiento de los criterios y por último se realizará la categorización y el reconocimiento. De acuerdo al cumplimiento de los criterios, existen tres categorías. Categoría 1, cumplimiento del 50%. Categoría 2, cumplimiento del 75%. Categoría 3, cumplimiento del 100%. Los criterios que se deben cumplir no implican mayor inversión de tiempo o dinero, entre ellos está ofrecer agua gratuitamente, ofrecer opciones de preparación exclusiva con vegetales, retirar los aleros de las mesas, incluir mensaje de promoción de alimentación saludable y colocar la información del valor calórico de los platos preparados, entre otros. Mi nombre es Melba, hemos implementado este restaurante junto con mi madre, estamos ubicados al sur de la ciudad y el nombre del restaurante se llama La Criollita. Aquí hemos tenido mucha afluencia gracias a que ofrecemos comida muy saludable. Hola, bienvenidos a Galetu. Estamos muy contentos con estas ideas que promueve el Ministerio de Salud, el hecho de comentar los locales que tienen comida saludable y que pueden tener un espacio donde la gente pueda venir a sentirse como en su casa. Felicito que el Ministerio de Salud Pública, porque esto realmente es una política pública ya, que todos los ecuatorianos vayamos comiendo mejor. Los demás restaurantes también que se sumen a la comida saludable, porque para todos es bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!